El Condotel Progreso se encuentra frente al Paseo Marítimo Malecón. En Progreso, ofrece piscina al aire libre, tienda de regalos, aparcamiento privado gratuito y habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión por cable. Las habitaciones del Condotel Progreso presentan una decoración luminosa y funcional, con suelo de baldosa y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El hotel también dispone de suites y apartamentos, con zona de cocina y zona de estar. El Condotel alberga un restaurante-cafetería que abre todos los días durante el desayuno, el almuerzo y la cena. En el Paseo Marítimo, a dos minutos a pie, encontrará varios restaurantes locales. El Muelle de Madera está a tres minutos a pie. Podrá observar los flamencos en la ría o visitar las ruinas Civil Chatun, a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo.